¿Cuánto dais la primera curva? ¿100? Ya, ya se está retransmitiendo eh Porque acabo de oir tu voz acoplada Eh... Subi, ¿tienes el TeamViewer? ¿Tu? Si Vale, activalo Ya se, se ve bien eh Tony Si, si, lo que pasa tengo que... El error de Viewer no funciona bien Te doy, te doy los datos, ¿quieres? No, yo, yo te doy los datos, ¿vale? Te lo paso por aquí Vale, vale A ver, Subi Entonces el programa ya ese, si se cae Subi no puedo, no se puede usar, guay, ¿no? Eh, si, si se cae Subi te doy las datos aquí también ¿Tienes el TeamViewer, no? Eh, debería tenerlo, si Si Esta es la, la ID Vale Y usar calidad baja, ¿vale? Vale, deja que lo busque Que le saque la barra baja No, jaja No, jaja Que eso es la calidad, ¿va? Jajaja 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 A ver, festival de rumor A ver, ya estoy Jajaja Pero esto lo tengo que tener abierto ahora Si O lo que tenemos en el, es para cambiar de... O sea, puedes mover los, los coches, ¿no? Ahora Si Si Que te va a ir lentito ahora, pero... Si, que lentito no, por el carajo Si Jajaja 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 Pero si, puedo moverlo Y el otro Así Señor P.E.S.. Estarás ahí de juegos Jajaja Están en ello Jajaja Le puedes ver, le da saber y luego a calidad, áptima velocidad ¿Ustedes conectados en el Roomba? ¿RDD? ¿RDD? No, quítalo Osea que ahora hago todo desde aquí Si Y es como antes Si, tal cual Vale, bueno yo me voy Suerte Bájame pedazo A mi hilo de Osea del equipo Y a Sangme One igual Gracias tío A ti por venir Suerte Aquí no me entero de nada De esta force india Aquí Vale Vale Bueno entonces quien va a lanzar la carrera y eso Esto se ve fatal En la tele se ve bien así que no te preocupes Mira pero no me entero de nada sabes Porque va como un FB por minuto Mira si cambia de coche bien Voy a hacer un par de cambios de coche ahora Venga Va cambiando algo Si Vale Por lo menos Acordaos de decir el numero primero eh Una posición en la que son Bueno un saludo a los 54 espectadores que tenemos conectados Tengo al de 4 mil Esos millones y millones de espectadores Claro claro Ese millones Bueno y esto va a dar comienzo muchachos Así que como parpadeen Es que tienen algo de ojo Exactamente Bueno ahora que ya es la La prueba definitiva Recordamos que son Tres sesiones de calificación De 20, 15 y 10 minutos La primera pasan 18 La segunda pasan 10 Y la última sesión es parque cerrado Bueno Vemos ya como van saliendo algunos pilotos Están esperando Se pone el semáforo en verde Empieza la sesión de calificación 1 Primero salir Es poput Ahí lo vemos Se ve que no quieren perder tiempo Importante cuando se puede coger Muy tan limpio Vemos la secambio Como empieza a alentar los neumáticos Antes de la primera vuelta Para la clasificación a la puros Recordaros a los espectadores Que este Formula 1 2012 De FS1 Los compuestos para Albert Park Aquí en el circuito australiano Son los compuestos blandos Y los medios Calificación Tienen tres juegos de neumáticos blandos Para utilizar Y me imagino que los equipos punteros Pues bueno Esperarán a usarlo al final Para la Q3 Para la Q3 Vayan con medios Ya de cara Tener La cerveza de carrera Un poquito más formada Ya ven Nadie lo habrá preparado A lo mejor A después de su conducción Vamos a ir con Toretto Que hasta ahora Ha sido el piloto más rápido En la práctica 1 Y en la 2 Aquí en Albert Park También en Suzuka Ha ido muy rápido Recomendemos que en McLaren Este año Va a estar muy fuerte Y empieza la vuelta de Toretto Vamos a ver Vale Me comenta a uno de nuestros espectadores Que hay un pequeño problema Con un sonido Es lo que tienen estos bichos Que les coge demasiado No estoy bajando más de directo Entonces irá mejorando En carreras En y demás Y como sabéis Es que no nos hemos cambiado De la sexta Al portal de Refactor News.com Y bueno Parece que El nivel Y la calidad De la cerveza Pues la primera carrera No va a ser Solo buena Que si es Estamos haciendo pruebas Y Albert Park Un poquito urbano Pues la otra Una cerveza Pues también Con problemas Parece que está solucionado Pero ya No nos paga el suficiente No tiene ocho manos Así que Hacemos Un ecuador En ese En tiempo de gestión Bueno Vemos que primero Se ha puesto Ismael Con un 26-4 El Oturrenol Parece que este año Ha trabajado muy bien Segundo Toretto Haciendo tiempos Muy mediocres Un 26-4 Recordemos que En las prácticas Toretto ha hecho La vuelta rápida Con un 24-4 Con lo cual Están a dos segundos De lo que pueden dar Los monoplazas Aquí en Melbourne Vamos al coche De Yukiri A ver que tal Está haciendo su vuelta Vamos que tiene ahí Un piloto un poquito Más lento delante A ver si no le molesta Demasiado Para hacer una vuelta Que le permita Estar en la Q2 Imaginamos que Que siempre habrá Más Lucky Luke Podrá estar en la Q2 Acaba de tener Checho un accidente Intentando forzar la máquina Vamos a ver si podemos Ver repetido El accidente de Checho Parece que sí Que va a ser posible Vamos a ver Que ha pasado Es llegando La chican rápida Como podemos ver Digo comerse Demasiado el interior De la chican Y bueno Ya sabemos Lo que suele pasar Efectivamente Literalmente Ha volado Hay un foso Medio rápida Bueno Esperemos que pueda arreglar Force India Para calificarse Checho estaba haciendo Un buen inicio Aquí en las prácticas Iba rodando quinto Con un 1.255 Apenas a un segundo De toaleto Que era el mejor tiempo A ver si Pueden arreglarle El alerón delantero Que ha roto Los del equipo De Force India Sí Seguro que sí Son gente muy eficiente Los indios Suelen trabajar rápido Bueno Ismael está En boxes Ahora ¿Toaleto Parado en medio De la pista? No Tampoco También Bueno Vemos que El número 3 Que es Golden Viene Nada En vuelta En vuelta De regreso A boxes Venía bajando Tiempo Pero Debió levantar El pie Sí Quizás Se ha quedado Ya sin neumático ¿No? Sí Es probable Los neumáticos Solo duran Una vuelta Bueno Y la segunda Pues parece que Al principio El primer sector Aguanta muy bien El segundo Va un poco peor Pero el tercero Ya suelen Bajar mucho Las prestaciones Y No han conseguido Dar una vuelta Rápida Salgo Que Algo Parando en boxes Para bajar El corte Lo marca Con Un Treinta y dos Cinco Coque Y si no Ya sería Pablo Con Treinta y dos Nueve Vemos a San Greguan El número veinticuatro Que está dejando Hueco Para empezar Su vuelta lanzada Que vemos Que todavía No ha marcado Tiempo Sería Vamos a ver Si no Para el equipo Forza India Que uno de los pilotos No pasara la Q3 Vamos a pichar San Greguan Tecan para San Greguan A ver si Y escuchamos El sonido De su motor Tenemos un pequeño problema Con la cámara Con la cámara Con la cámara De San Greguan Pero bueno Os puedo ir informando yo En tiempo real Está llegando la chica rápida Va Un segundo y medio De mejor tiempo Ha tenido problemas Ha tenido problemas Con Alex Y las droga 1,7 va perdiendo Pero será más que suficiente Para pasar El tiempo de corte Hace que Finalmente vamos a ver El final de la vuelta De San Greguan Está llegando ya La línea beta Parece que sin problemas Con el 13 Con 1,28,3 A dos segundos El tipo más rápido Hasta ahora Que lo tiene aquí Con 1,26,3 Ahora mismo el corte Ya pasaría a Clavo Ya Que son dos segundos Más abajo Ya 1,33 Que era difícil Lo está intentando ahora ¿No? Parece que Ahora vamos a ver Clavo Este tiempo hace Parece que Vienen vueltas rápidas Se acaban ahora Muy cerca del tiempo De Kikoni De Kikoni Vienen vueltas rápidas La línea Alexa Noesa De Kikoni Si acaban ahora Se acaban ahora De Kikoni Que es muy cerca del tiempo Se va a encontrar a Monti llegando a mitad Parece que te va a marcar un buen tiempo Efectivamente, se pone quinto Ya está en el tiempo desde arriba Bastante cerca de la cabeza Efectivamente Lo que nos indica que en agua anterior Ha sido molestado por otro piloto ¿Alguien, algún piloto que anda envuelta ahora? No sé si valera Viene Kikoni envuelta No Viene uno de los Renault envuelta En concreto Ismael Bajando dos décimas a su mejor tiempo Llega delante a Sabiela que puede que le moleste en la vuelta A ver si se coloca primero Vamos a ver la vuelta Ismael Ya estamos viendo que va bajando dos décimas y media Con su vez anterior, está de primero ya Pero parece que el equipo de Lotus Quizá fuerte, ¿eh? Está clasificado Ha bloqueado ahí ligeramente la frenada Y ha vuelto a la vuelta Ha vuelto a la vuelta, sí Efectivamente, vuelve a Vox Parece que los de Renault le han hecho su trabajo Tiene un coche muy fino Muy pocas correcciones Es importante para una carrera larga La reacción que a Sabiela le ha estado En la primera posición a Ismael ahora Ahora estábamos viendo su hogar Sabiela ha completado una vuelta Bien más rápida, con 1.26.1 7 minutos para el final Bueno, ya vemos que los primeros sabrán que están todos emocionados Realmente ya, con esto que el tiempo que han hecho ahora es suficiente Lo único que está ahí es que Sanz Que es que vas esto intentando mejorar el curvo Ahora, pero ya vemos que va a 0.0 de su tiempo Pero para lo mejor, si que pasa a Golden Está a una décima y a Planeta Que también está a una décima casi Vamos a ver la vuelta de Ares Efectivamente, bajando ya una décima Esto le colocaría en cuarta posición En tercera posición Para deshacer esta curva Venía bajando en mejor tiempo Sí, pero la próxima Se ha creado primero, si no sigue a acabar esa vuelta Última vez aquí en un ladito en una curva Y tercero finalmente Ya una décima de mejor tiempo De Chabelle Bueno, parece que no es de Claren Tampoco va a tener problemas para diversificarse para la curva Ferrari Esta montaña rusa, como sabemos, de la pretemporada Parecía que no iba muy bien Pero Kikoni está demostrando que Están ahí arriba, ¿eh? Un 1.26.3 para Kikoni Y tercero finalmente ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora recordamos que son 15 minutos, nada más. Saldrán solamente los 18 clasificados. Y una vez más se agolparán en el semáforo para coger aire limpio y poder marcar el tiempo cuanto antes. Gracias. Gracias por ver el fallo de intento de la implantación de conexiones ilegales para la participación en las conversaciones de RFN. Pero lo primero es lo primero. Efectivamente. Bueno, y empieza la práctica 3. Como los pilotos ya empiezan a salir. Vemos que Valga y Xaviela se posicionan entre los primeros por detrás de Varela. Valera, perdón. Recordemos que en esta Q2 pasan 10 pilotos. Imaginamos que muchos de ellos habrán reservado sus mejores maneras para asegurarse el paso a la Q3 y una buena posición en parrilla. Mucho tráfico ahí. Vamos a Toretto. Una vuelta de palentamiento de las gomas. Contiene por delante un par de pilotos, un Lotus. A ver cómo hace Toretto para asegurarse una vuelta limpia. Tendrá que o dejar hueco o intentar adelantar a Valga. No creo que se arriesgue. Vemos que deja hueco. A la vuelta de Toretto. Vamos a ver el Jemboar. Está curando muchísimo la pista ahí. Se ve que el Jemboar aguanta trazadas fuertes. Es muy probable que marque ya desde el primer intento un tiempo de referencia. Tiene pista limpia. No está cometiendo ningún error. Vemos que le va muy firme el coche. Pasó por curva bestial en esta chica en rápido. Se ve que han hecho un trabajo tremendo. Preparando el coche. Tocando todos los pianos. Una curva para Toretto. Vamos a ver el tiempo que hace. Qué hito horror ahí al final. Pero le sirve para colocarse momentáneamente. Segundo con 1.26.3. Vamos a ver si podemos ver a Valga. Se ha quedado a un segundo de su tiempo en la Q3. Valga que lo tenemos en tercera posición. Acaba de marcar Sengle One 26.5. También se pone cuarto. A Colten ahí. Está intentándolo. De hecho se pone el segundo con un 26.0. Viene Toretto a una décima del tiempo de Sabiela. Justo por detrás. Parece que va a tener problemas ahí Toretto. Vamos a ver si ese Red Bull parece que lo ha molestado bastante. Efectivamente. Creo que mejora el Toretto demasiado. Tenía que haberlo dejado pasar con más facilidad. Últimamente Toretto no puede mejorar en esta vuelta debido a que no hay problema de pista. Sigue aquí. Vamos a ver esta vuelta de Toretto. Vamos a imaginar que va a ser una buena vuelta. Ahora sí que parece que no hay nadie que le pueda impedir. La pista no tiene tráfico con lo cual todo va bien. Veremos que aguantan los neumáticos. Se encuentra Varela. Viene bajando casi tres décimas. Y el tiempo de Sabiela. Y el tiempo de Sabiela. Entonces casi tres décimas. Efectivamente. Pero vemos que lleva un buen setup. Vale el coche muy fino. Recordemos que es la tercera vuelta esta. Sí, la rueda. Sí, la rueda. Lo cual parece que las ruedas la aguantan. Sí, mira. Sigue aumentando la diferencia ahí. Ya tres décimas y medio casi. De ventaja. A ver este último sector. Las curvas más lentas del trazado de Herbert Park. Estas dos últimas. Tiene pinta que se va a poner primero. Parece que se va a poner primero Toretto. Ahí lo vemos. Veinticinco dos. Ha bajado una décima su tiempo de la Q3. Es un tiempo para asegurarse ya la Q3. Cinco décimas. Nada más y nada menos. Se lo ha bajado a Sabiela. A ver. Estos con problemas. Vamos a ver la vuelta de Ismael. Estarán a... Revisando la tabla de hotlabs. Vemos que todavía están lejos de los timbos marcados. Veinticuatro cuatro. Marco Toretto. Con lo cual están aún a casi un segundo. Aún les queda bastante margen de mejora. Sí. Ahora los pilotos de arriba. Los que saben que tienen un buen coche. Están simplemente asegurando. No romper el coche. Clasificar para la Q3. Y luego en la Q3 sí que... Quedarán ya todo lo que puedan. Y sí. Para conseguir esta primera pole del año. Recordamos que la carrera es a veintinueve vueltas. Con vuelta de formación. Sí. Está previsto que los... Los equipos hagan... Entre dos y tres paradas. Lo más rápido son dos paradas. Pero... Estos neumáticos, Pirelli... Aquí en este circuito semiurbano... Pues tienen muchísimo desgaste. Y habrá algún equipo que tengan que hacer tres. Bueno, y Toretto con el bajo hecho vuelve a Boxes. Vamos a ver la vuelta de Ismael. Se va a empezar. Se va a empezar. Cuarto ahora mismo Ismael con un 96.2. Acurando a la pista. Acurando a trope la pista. A dos décimas de chencho. Como podemos ver. Ahí muy al limte del reglamento, eh. Tiendo demasiado quizá las ruedas. En el piano. Ahí saliéndose un poquito de la trazada también. Que va muy rápido. Ya veremos si los comisarios toman partido en algún momento. Sí, bueno. Quizá en este juego dos no se preocupen demasiado aún. Porque el tiempo que tiene actualmente es suficiente para pasar. Pero la contra tendrá que estar muy atento a estos... Está yendo muy al límite. Ahora otra vez se ha comido demasiado ese piano. Bueno, vamos a ver qué pasa. El pequeño fallo. Venía bajando su tiempo. En media décima. Pero lo ha perdido todo. Ahora ha perdido casi un segundo. En el segundo sector. Con lo cual esta vuelta ya no va a ser buena. Vamos pues a ver a Sangrewang. Creo que va a empezar su vuelta avanzada ahora. Con el Force India. Que... Piloto que comparte equipo con Chechu 54. Dos grandes pilotos de R-Factor News. Corren las R-Factor News Series. Y clasificados ahora mismo. Con el equipo de Auzorra. Vemos que Chechu se ha puesto segundo. Ha bajado tres décimas a su tiempo. Efectivamente. 25-7. Para el madrileño. Vemos que ese Force India va bien. Sí, ha evolucionado muchísimo el Force India. Que es el año pasado. Echar un equipo de media tabla para abajo. Pues parece que este año va a estar luchando ahí los cinco primeros. Está en trabajo. Bueno, bueno. Y Chechu sigue bajando el tiempo. Se queda a ocho milésimas del mejor tiempo en el primer sector. Y vemos que Sangrewang va a solo dos décimas también del mejor tiempo. Hace una buena vuelta Sangrewang ahora mismo. Como se tiran esas chicas rápidas. Y viene mejorando el mejor tiempo. Efectivamente. Viene Chechu en tiempo de polpo, sí. Vamos a coger a Chechu cuando acabe la vuelta Sangrewang para ver el final de su vuelta. A ver si consigue mejorando. Ahí pasa por meta Sangrewang. Vemos que los pilotos de Force India tienen todavía algo guardado. Y vamos a ver a Chechu. Y se pone segundo Chechu. Segundo. A menos de una décima. A lástima ese tercer sector de Chechu. No ha sido todo lo bueno que esperaba. Ha hecho un 33-0. Mejor tercer sector. Personal. Pero Toretto tiene un 32-9. Dos décimas más rápido. Vamos a tener una Q3 muy reñida. Sí, parece que puede haber cuatro o cinco pilotos que estén luchando ahí por la pola extraña. Nos quedará la duda si alguien tiene algo escondido para la Q3. Si se están guardando un poquito de tiempo. Como siempre suele ocurrir. Que Connie de momento fuera con el Ferrari. Vaya, puede... Puede darse la primera sorpresa de la noche. Parecía que los Ferrari de esta año en la pretemporada llevan bastante bien. Pero ya sabemos que la pretemporada nunca nos dice demasiado, ¿no? Esto de la Formula 1 todos los equipos guardan. Pero ahora mismo viene bajando tiempo, Kikoni. Efectivamente, viene bajando el mejor tiempo. Vamos a ver a Kikoni. Ahí lo tenemos. 32 milésimas para Kikoni más rápido que el mejor tiempo. Apurando al máximo la pista. Está Pus Road de Ferrari. Parece que funciona bien, pero... Pero son pilotos extremos que sean capaces de dominar el coche al máximo. O va a dejar a Golden fuera de la Q2 de momento. De la Q3, pero... Pero... Tenemos aquí Kikoni tercero. Y se pone tercero, efectivamente. Cuatro décimas de el mejor tiempo. Tranquilidad en Ferrari. Bueno, y Alex, al anillo que está quinto, creo que va a volver a intentar bajar un pelín el tiempo. Parece que estoy un poco convencido con este tiempo para todos. Dos minutos apenas para que acabe esta... Sí, sí. Aún tendría tiempo, Alex, para hacer un par de vueltas. Y vemos como... Si no convence la primera. Me comunican desde la cabina que Taurus 5GP, con el A.T. Williams, al final va a poder correr la carrera. Acaba de llegar ahora a desmontar el coche finalmente, ese problema de la caja de cambios, y parece que va a poder salir. Pues una buena noticia. Una buena noticia para Wix, con problemas. Efectivamente. Bueno, Alex parece que no ha conseguido su propósito de bajar ese tiempo de 1.26, pero... Bueno, vamos a intentar acercarnos a la pista, a ver si conseguimos hablar con algunos de los pilotos ahora que están parados. Nos han puesto la cabina bastante lejos de la pista, con lo cual hay que darse un paseillo. Pero no ha previsto el problema. Bueno, me informa que tenemos al Chechu en directo para hacerle unas preguntillas. Buenas noches, Chechu. Buenas noches. Fantástica la vuelta que has conseguido ahí en Strebis, ¿eh? ¿Cómo se presenta la Q3? ¿Es algo guardado posible todavía? No, no... No creo que podamos hacer la pole para este gran turno. Va muy fuerte, Storito. Conic, Conic se ha guardado seguro sus cartas. Y creo que van a bajar los 2 a 24 en la Q3. Nosotros no podemos bajar de 25. ¿Y crees que es esencial hacer la pole para...? No. No, para la victoria no. No. Supongo que tendréis un coche preparado para carrera. Sí. Muy constante. Fantástico. Creo que haremos una buena carrera ambos pilotos. Eso esperamos. Con mucho espectáculo es primordial. Eso es. Venga, Pudor, muchas gracias, Chechu. De nada, a vosotros. Ahí quedan las opiniones de Chechu. Esto es algo innovador. No suele ser habitual poder entrevistar a un piloto en medio de la calificación. Uy, Varela, vemos cómo se sale cuando iba marcando su mejor tiempo. Parece que ha roto el morro de delante. Vamos a ver si podemos ver la repetición desde otra cámara. Vamos a ver la repetición. Ahí, efectivamente, nos la pincha. Realizador de carrera. Vamos a ver lo que le ha pasado. Ha tenido un problema frenando en la curva ahí. Y mira. Vemos que se ha comido demasiado el vértice. A ver si no tienen problema los de Toro Rosso. Esta va a valer a de octavo. El coche parece que va bien. Va a ir a boxes ahora. Y parece que solo tiene el morro delantero dañado. Con lo cual sí que lo van a poder arreglar. Vemos ahí cómo se lo colocan. Y meten el coche ya rápidamente en boxes. Bueno, y primera sorpresa de la noche. Parece que Golden se ha quedado fuera de la Q3. Está bien, por poquito. Efectivamente. Por 20 centésimas se ha quedado. Primera decisión para Red Bull. Vemos que los coches se han evolucionado en general todos bastante. Llegando al nivel de Red Bull. Se han metido coches como William, Sauer. Un Lotus incluso. Recordamos que a la Q3 pasan los 10 primeros. Con lo cual se quedan fuera Golden. Expo Puts, José 27, Valga, Paul, Esle, Esclavo y Monty. La Q3 van a ser solamente 10 minutos. Con el setup de carrera ya. Con lo cual tendrán que apurar al máximo. A la hora de marcar tiempo. Bueno, parece que ya empieza la última sesión. Vamos a ir al safety car. Este es un Mercedes plateado. Esperemos que no tenga que salir mucho esta temporada. De momento ningún piloto sale a pista. Está encendiendo algún motor. Ya se empiezan a oír. Vamos a ver quién sale el primero. Parece que va a ser Ger primero a salir. Con su Sauber. Ahí lo tenemos. Contando ya a Arron. Es que todo ese tupe es cerrado. Excepto gasolina y neumáticos. Con lo cual podrán jugar bastante con la estrategia. Vamos a ir al Ger ya. Con su vuelta lanzada para intentar hacer la pole. Parece que el Sauber va bastante bien. Pero creemos que no va a poder luchar por las posiciones de Albert Park. Empiezan a salir a pista coches. Luke y Luke y Chechu se incorporan a pista. Vemos que no pierden el tiempo. Imaginamos que harán dos intentos o... O tres incluso podrían llegar a hacer. Dependiendo de las vueltas que den por Steam. ¡Vamos! 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 Bueno, empieza la vuelta de Ger. Vamos a limboar. A ver que tal lo hace. Después de Sauber. Escuchemos un motor. Una nueva cámara esa. Implementada en el casco de piloto. Para ver ahí la sensación de velocidad. Impresionante como suele de vuelta hacer el Sauber, ¿eh? Una inmersión más peligrosa, efectivamente. O sea, ahí... Tiene que corregir mucho. Parece que va bastante bien el Sauber. Parece que en este circuito se ven a apurar mucho los llenos. No creo que vaya a ser un problema... En pilotos agresivos. En esta ocasión. Vamos con la C-Camp. Y ya está La última curva, más lejos del circuito, 90 empoderadas Acelerando, tercera, cuarta, este quinta ahí, sexta Pasa por línea de meta El primer piloto se pone primero, lo único que ha complicado una vuelta de momento 1-1, 26-8 Bastante lejos de lo que creemos que va a ser la pole Vemos a pilotos a Mokikon y Saberi aún no han salido Y Alex Vamos a ver la vuelta de Sangrewa Cuatro décimas es el mejor tiempo Parece... Estamos viendo el error de tiempos que Ismael viene bajando el tiempo de Her Una décima Vamos a pinchar a Ismael ¿Qué tal? Lo está haciendo el piloto del Otis Seguirá la pole Efectivamente 1-26 0-0 De momento tenemos a Ismael con el tiempo de referencia Sí, pero empieza ya Chechu y Toretto Van a empezar ahora sus vueltas rápidas Connie sigue en boxes Y otro de Ferrari parece que solo lo va a intentar una vez Viene Toretto bajando un segundo, el mejor tiempo Suponemos que conseguirá la pole Efectivamente Efectivamente Estratosférico el tiempo de Toretto 1-24-4 Increíble, eh No se ha guardado nada Toretto Lo ha dejado todo para la Q3 Ha mejorado el tiempo que tenían los hotlabs Increíble Unas décimas que tenían 24-481 Increíble Vemos que Chechu comienza su vuelta Vamos a pinchar a Chechu pues Está sexto, actualmente sin tiempo todavía Ahí vemos ya, pasando por el primer sector Chechu Copa rápida de derechas para Chechu ahora Está lenta Segunda velocidad Tengo una tercera Cuarta, quinta, sexta Fondo DRS activado, por supuesto Y ahora frenando en los cien Comiéndose en mudo el piano Ahí vemos que todos los pilotos Ese piano Se pasa bastante por delante Esta Chican rápida En quinta velocidad Sextamente ya Casi se sale Chechu, eh No da demasiado límite ya Y pierde muchísimo tiempo Esa pequeña salida en la hierba Está apurando hasta el último momento del DRS La está jugando Sí, pero parece Chechu Sí, pero parece Chechu Uff A puntito de irse contra el muro Ahí en la última curva del circuito No ha sido buena Pero se pone cuarto Aun así ha conseguido subir las posiciones Parece que va a hacer otro intento El Lucky Lux Sale ya de boxes Con el Williard Kikoni creo que también va a empezar su vuelta rápida En breves Salida, salida de Chechu Vamos a ver a Kikoni que va a empezar su vuelta rápida Ahí empieza Kikoni Tengo la última curva Y empieza la vuelta rápida de Kikoni Rápido 2012 Muchas piezas nuevas Un proyecto de Ferrari totalmente innovador Con todos los cambios aerodinámicos que ha sufrido el coche Para este año 2012 A ver A ver qué tal va Y si no tiene los tifos Y que montar un escándalo en Italia Vemos que apura al máximo Los límites de la pista Y viene bajando el tiempo De la pole position Sí, señor Gracias, Mostic Fue mi patia muy confiado Porque para no salir hasta ahora En la Q3 Tendría que saber que podía hacer algo realmente bueno Porque a falta de dos minutos Y medio salir a pista Para hacer la vuelta Dejarse casi solo un intento de vuelta rápida Pues hay que estar muy seguro de lo que se va a hacer Tanto si es bueno como si es mal Ahí está el límite Vemos que sigue bajando el tiempo A ver que esta vuelta lo ha up A la primera posición Parece que funciona muy muy bien Parece un sueño casi Para los aficionados de Ferrari Que este año pueda ir tan bien el Ferrari Uff, al límite ahí Pocos metros fue terminar la vuelta Segundo Y lo pierde todo En el tercer sector Una pena Una pena muy grande 32,9 en el último sector Es que el tercer sector del toaleta ha sido impresionante Con un 32,6 Mejor tercer sector De todo el fin de semana El tercer sector El que es necesario Necesaria mucha tracción En las dos últimas curvas Mucho agarre en el tren trasero Vamos a ver a Lucky Luke Está ahí en su vuelta rápida Hasta ahora tiene 1,8,2 Es décimo En esta Q3 último Y parece que problemas ahí Mucho subiraje para este Williams Vemos que Tetsu viene bajando su mejor tiempo En dos décimas Vamos a ver a Checho Ir muy lejos De la pole Sabemos que Checho debe ir Con neumáticos duros Porque si no No está normal que esté haciendo 1,27 Cuando antes era capaz de rodar En 25,3 Estoy perdiendo tiempo con la pole Aunque vayan mejorando Su tiempo personal Es que ya se ha acabado El tiempo Vemos que tiene que levantar Muro el pie en esa última curva Comparándolo con las vueltas on board De los Ferrari y los McLaren Sí, el Force India Es un equipo demasiado nuevo Y aunque vayan muy bien Este año ya han mejorado muchísimo Pues aún no está al nivel Del McLaren Y del Ferrari O del Red Bull Hace 6 años tenemos También hay a Lotus Que va a estar muy fuerte Con Ismael Una bonita lucha por el campeonato Este año Con 4 o 5 Escuderías Vemos los tiempos En otro planeta Toretic y Kony A más de segundo y medio Segundo y medio Del tercer clasificado Con lo cual Nos hace pensar en Pues el tipo de estrategias Asigmáticos Que habrán usado Bueno, recordar a todos los espectadores Que en esta primera carrera Hemos decidido No meter publicidad Para tener ahí Una retransmisión full De este GP Siendo sinceros Subiela Hay que recordar Que nadie ha querido Comprar Segundos funcionarios A la espera A la espera De ver la calidad Esperemos que se solucione Seguro que sí Seguro que sí Al menos Los de Refactor News Y FS1 Apostarán por nosotros Casi seguro Hemos ya Muchos tweets De los pilotos En el chat Vamos a ver Si podemos ver Alguno En directo En el tweet Por ejemplo De Toaleto Preguntando Por el desgaste A su A su A su equipo Aquí los pilotos Increíble Estes tweets Empezaron con la NASCAR Y ahora Pues también Los pilotos de Formula 1 Se animan A colgar sus tweets Vemos que hablan Entre ellos Además Increíble A falta de 5 minutos Para el comienzo De la carrera En Australia Es un sistema Sistema novedoso Idea del señor Bernie Si porque esto es como Que acercan los pilotos A los televidentes Comentan Se disculpan unos a otros En fin Y vamos ya Vamos a lo importante Calentamiento Cuatro minutos Para situarse En la parrilla Probar alguna salida Seguramente A ver que tal Va el coche Recordamos que Se dan 29 Vueltas A este trazado De Albert Park Y tendremos Vuelta de función Vemos Vemos Uno de los tweets De Kikoni Pidiéndole Al resto de sus compañeros Que por favor No hagan el ridículo Vamos a ir saliendo De boxes Todos los pilotos Lotus por ahí Retagado Saliendo de boxes Se puede ver Vamos a ver Un poco El recorrido Del circuito Pues ahí Las horas A tope Para ver El gran premio Sol Dos 7 Tes 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 Gracias.